Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu piel No sé Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca pelear Tal vez Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras, frío en la habitación Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Mi peor error Y esta canción quiero que la canten conmigo Que es el éxito de mi carrera Lo más importante Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal me habla Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Te endulzan yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo No, 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 no Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Y hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que rastaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada De te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise olvidarte con él Quise olvidarte con él Bueno, esta canción es muy especial para mí Porque desde antes de parir La escribí Escribí una carta Para Frida Y se la quiero dedicar Porque ahora que tiene 21 años Ya es otra historia Pero sigo sintiendo lo mismo Que cuando estaba dentro de mí Para todas las mamacitas de la vida Del mundo Para mi mamá también Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas frágiles Pateando la oscuridad Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Mientras 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 La luna es una naranja del color del carmín a medianoche Descalza tras la ventana viendo el madridlán, golfo y canalla Las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de acero no se me salga del pecho Te necesito ya ves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida No La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener tu cuerpo para estar bien Enamorada 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 Perdida Mi mente te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Y no encuentro la salida Y no encuentro la salida Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía Y tú serás lo que jamás podré tocar Y tú serás el cielo que jamás podré tocar Una vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Perdóname Por pensar solo en ti Por pensar solo en ti Por pensar solo en ti Por no darte más de lo que tengo Por no darte más de lo que tengo Por amarte simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes olvidarme Y tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú Verás tierra La vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Que tan solo tú Verás tierra Verás tierra Verás tierra Verás tierra Verás tierra Malo Hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Falso Este anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalado es chapo A una mujer no se le trata así Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una maxelena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena Cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz Hombres No necesito pero sobran nombres Para que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una maxelena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Poniendo más buena Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una maxelena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más buena Bueno, buena, buena Oh, buena, buena No, no, no Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby, te quiero, siempre te querré Con esa lengua extranjera que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemaduras de veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda, sé también y me gustas Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre, desesperadamente Desesperadamente, eternamente bella, bella En plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorando de mí Dispara ya estás dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí Tras esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Es igual que yo Si encuentro algo que me gusta Ya lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Por un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella Con cuatro, co, co, ce y Fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto raro estás De mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán A una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que estás de mí No te llené pierna sobre piedra Ven, atrévete Y quizás tengan razón Que me fue del corazón Si vas tras de algo especial No te arrepentirás Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí No te llené pierna sobre piedra Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí No te llené pierna sobre piedra No, 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 no Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba. Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba. Dicen que soy mala hierba.